Por fin ha ocurrido muchachos, alguien ha descubierto el método definitivo para capturar Ditto de la manera más sencilla y eficiente posible. Así es, uno de los farmeos más rentables en el juego ha sido optimizado incluso más. Y en este video compartiré contigo la manera más óptima de realizar la cacería de Ditto y así hacerte con un buen Poké dinero. Hola gente del Endemoniado YouTube, bienvenidos a un nuevo video de Poké MMO. Recientemente salió a la luz una nueva estrategia para capturar Ditto, que ha demostrado ser la más óptima para iniciarse en este negocio. Voy a probarla en este video y comprobaremos que tan rentable es la cacería de Ditto en la actualidad. Así que vamos allá. Agradezco especialmente a los miembros del canal por todo su apoyo. Un saludo para ustedes. Entonces, ¿qué necesitamos para empezar a buscar Ditto? Lo primero que vamos a requerir es un Fortress al nivel 100 con los movimientos Volteo Cambio, Dia Soleado, Danza Lluvia y Púas. Este debe ser de naturaleza alocada. Debe tener su IV de Ataque Especial en 31 y su IV de Defensa Especial en 0. Este debe estar entrenado completamente en las estadísticas de Ataque Especial y Velocidad. Y debe tener la habilidad Robustez. Y este debe estar equipado con el objeto con la Plumbia. Además de esto, necesitamos a dos Pokémon con el movimiento Espora. Por ejemplo, Brelum, Parasect o Smergle. Estos Pokémon deben ser lo suficientemente rápidos para superar en velocidad a los Dittos. Entrenarlos por encima del nivel 50 debería ser suficiente. También, según mi experiencia, necesitaremos comprar 60 Mayabats por cada hora que le dediquemos a la cacería. Todas las MT que necesitamos las podemos comprar en la región de Joven. Específicamente en el centro comercial de Ciudad Calahua en el piso 3. En total, comprar las 3 máquinas técnicas que necesitamos nos costará 60.000 Pokédolares. En el caso del movimiento Púas, la pre-evolución de Fortress puede aprenderlo por nivel. Así que no es necesario gastar en este. En cuanto a las Mayabats, estas pueden ser compradas en la tienda de Ciudad Algaria por 1.350 Pokédolares cada una. Una vez que tenemos todo listo, compraremos 3 Max PPDs del servidor de comercio para aumentar el número de movimientos de 3 ataques. Estos ataques son el volteocambio de nuestro Fortress y el movimiento espora de nuestros otros 2 Pokémon. Esto es necesario para poder realizar la cacería de Dittos por el mayor tiempo posible sin requerir ir al centro Pokémon para recargar los PP. En general, tu equipo debería verse algo parecido a esto. Una vez que tenemos todo listo, con nuestro Fortress como líder, nos dirigiremos a Pueblo Pardal en la región de Joven. Desde aquí, nos moveremos hacia la izquierda hasta llegar a este edificio. Tomaremos este camino pasando por un túnel hasta llegar a la cueva llamada Gruta Desértica. Cabe recalcar que este sitio solo es accesible después de terminar la historia de Joven. Aquí dentro pueden aparecer 3 especies diferentes, Ditto, Whismur y Loudred. Buscaremos Pokémon en encuentros individuales hasta toparnos con un Ditto. Una vez que esto pase, el proceso para atraparlo será el siguiente. Primero usaremos el ataque volteocambio en el Pokémon enemigo. Como tenemos equipado el objeto con la plumbia, nosotros tenemos más lentos que el Ditto. Y este tomará la forma de nuestro Fortress. Como el lead de defensa especial del Pokémon enemigo es 0, el ataque de nuestro farmeador debería ser suficiente para debilitarlo. Pero como el Ditto ha copiado la habilidad robustez de nuestro Fortress, este sobrevivirá con un PS. Ahora, el ataque volteocambio nos da la posibilidad de cambiar a otro Pokémon inmediatamente. Aquí haremos entrar a cualquiera de nuestros otros dos Pokémon. Ahora usaremos el movimiento espora para dormir al Pokémon rival. Lo único que queda hacer a partir de aquí es lanzar mayabals hasta atrapar al Ditto. Y así de sencillo es este proceso de cacería. Debes poner especial atención a aquellos Pokémon que tengan alguna estadística en 31. Estas son las capturas que te generarán la mayor cantidad de ingresos. Recuerda cambiar el nombre del Ditto por el de la estadística que tienen 31. Esto te ayudará a ubicarlos fácilmente en tu PC. Ahora, para valorar qué tan eficiente y rentable es este método, yo me dedicaré a realizarlo durante una hora. Y compartiré mis resultados con ustedes. Y por cierto, si quieres conocer otros farmeos de dinero aparte de este, te invito a revisar esta lista de reproducción. La cual contiene todas las guías de farmeo en este canal. Si nunca te animaste a probar este farmeo por lo inconsistente que era, déjame decirte que ahora está mejor que antes. Cuando yo escuché vagamente que Fortress era el Pokémon ideal para hacer cacería de Dittos, me quedé escéptico al pensar que un Pokémon lento y sin buenos movimientos de estado puede hacerlo solución a este inconsistente farmeo. Una vez que pruebas la estrategia y entiendes cómo funciona, te quedas como... Pero claro, eso tiene sentido, ¿por qué no pensé yo en eso? Como el Ditto enemigo se ha transformado en un tipo bicho, nuestras Mayabals activan sus bonos de ratio de captura, haciendo posible atraparlos con un solo intento en la mayoría de las veces. Es interesante ver cómo ha evolucionado este farmeo en general. Desde que Nerfiano le sacó Piubal, había dado por muerto este farmeo. Pero la comunidad de PokéMMO que sigue tan activa como siempre, me ha demostrado lo contrario. Este método de buscar Dittos es sin duda el más fluido que ha rondado en el juego desde que se introdujo este farmeo. Necesitamos gastar apenas 3 turnos en el proceso de atacar con Voltio Cambio, usar Espora para dormir al Ditto y lanzar la Pokebola. Tal vez en este punto te hayas preguntado, ok, pero ¿en qué momento vamos a usar el Día Soleado, la Danza Lluvia y las Pudas de nuestro Fortress? Y la respuesta es, nunca. Con fe, quien va a utilizar estos movimientos es el Ditto enemigo. Verás, no es garantizado que el Ditto se atrapará con una sola Pokebola. Si nuestro primer intento llega a fallar, este Ditto podría despertarse y atacarnos con cualquiera de los 4 movimientos que copió de nuestro Fortress. Como la Gelatina Rosada ha copiado la estadística aumentada de ataque especial de nuestro farmeador, un Voltio Cambio del Ditto pegará con mucha fuerza, dejando muy debilitado nuestro Pokémon con Espora. El punto de enseñar esos 3 ataques de relleno a nuestro Fortress es que si el Ditto llega a despertarse, este solo tenga un 25% de probabilidad de golpearnos con el Voltio Cambio. Tan fluidas como pueden ser estas sesiones de búsqueda, este farmeo puede optimizarse incluso más si llevamos con nosotros a un segundo Fortress y a un par más de Pokémon con Espora. Esto nos ahorraría algo de tiempo en la cacería, al no tener Kitad seguido al centro Pokémon para recargar los PP de nuestros ataques. Otro setup que vi para este farmeo está formado por 4 Fortress y 2 Esmergles con los movimientos Espora y Onda Eléctrica, con los PP aumentados al máximo. Desde luego, esto requiere de una inversión importante de Bokeh Dólares, pero vale completamente la pena si es que quieres dedicarte de lleno a este método de hacer dinero. Y bueno, he terminado con mi sesión de búsqueda. Después de esta hora de farmeo, en total he atrapado 51 gelatinas rosadas. Cabe hacer notar que los atrapé a todos en el primer intento. O sea que en esta sesión de cacería, el ratio de captura de la Maya Ball fue de 100%. Ahora sé por un hecho que no está garantizado atrapar al Ditto con una sola Pokebola, porque antes de hacer el video ya lo había probado y sí se han llegado a escapar. Aún así, es un dato tremendo que el ratio de captura esté cerca del 100%, lo cual es sin duda mayor al ratio de captura del antiguo método con acopio Balls. Algo que no consideré cuando inicié este farmeo es que los Dittos pueden poseer el objeto polvo metálico, el cual se vende por 1500 Pokedólares a los NPCs. Tres de los Dittos que atrapé portaban este objeto, así que de inicio ya tengo 4500 Pokedólares en la bolsa. No es mucho pero es honesto. De estos Dittos, 10 de ellos tenían una estadística perfecta. Y uno de ellos tenía dos estadísticas perfectas. Ya lo he dicho en otras ocasiones con otros Breeders, pero esto es especialmente cierto con los Dittos. No todas las estadísticas perfectas se venden por el mismo precio. Hay algunas que se evalúan más que otras, dependiendo de cómo estén el resto de los stats del gelatinoso, un Dittos 1x31 puede venderse incluso más que un 2x31. Si consideras que tienes un Dittos con buenas estadísticas, lo mejor que puedes hacer es compararlo con otros parecidos que se venden en el servidor de comercio para asignarle un precio apropiado. Mi Breeders 2x31 tiene sus estadísticas perfectas en PS y velocidad, lo cual es bueno porque revisando en el GTL, un Dittos con esta característica puede venderse por aproximadamente 44 mil Pokedólares. Una vez que investigamos los precios, lo que toca ahora es publicarlos todos en el servidor de comercio. Recuerda que se nos cobrará un pequeño impuesto por cada Dittos que anunciemos. Cada Dittos 1x31 que publicaré me cobrará una tarifa de mil Pokedólares, mientras que el 2x31 me ha cobrado 2,245 Pokedólares por publicarlo. Ahora solo debemos esperar a que se venda nuestra mercancía, lo que puede tardar mucho o poco dependiendo de la demanda actual de los Dittos y el precio que le colocamos. Y ya se han vendido mis Dittos. Cobremos el dinero y veamos cuánto hemos generado. Como puedes ver, he recibido un total de 109 mil 180 Pokedólares. A esto debemos sumarle el Pokedinero que generaremos al vender a nuestros Dittos basura. Así es, incluso los Dittos que no tienen alguna estadística perfecta pueden venderse a un precio interesante. Por lo general, lo mínimo por lo que se vende cada una de estas gelatinas rosadas es 4 mil Pokedólares. En este caso me sobraron 40 Dittos con malas estadísticas. Suponiendo que los vendo todos a 4 mil Pokedólares cada uno, y considerando que se me cobrará un impuesto de mil Pokedólares por cada Dittos que publiqué, estaría ganando 120 mil Pokedólares del GTL. Esto sumado a lo que gané de los Dittos con estadísticas perfectas, me deja con 229 mil 180 Pokedólares, y sumaremos 4 mil 500 Pokedólares más por los polvo metálico que venderá los NPCs, lo que nos deja con 233 mil 680 Pokedólares. A esto debemos reducirle el impuesto que nos cobró el GTL por nuestros Dittos con 31, que fue de 12 mil 245 Pokedólares, dejándonos con 221 mil 435 Pokedólares. La última reducción que debemos hacerle a esta cantidad es lo que gastamos en las Maya Vals, como C51 de estas, en total invertido 68 mil 850 Pokedólares, lo que nos deja con una ganancia final de 152 mil 585 Pokedólares. Desde luego esto es solo un ejemplo, si tú pruebas este farmeo es posible que tus capturas sean mejores o peores que las mías, pero en general considero que este método de hacer dinero sigue siendo uno de los mejores en el juego. Claro, este tiene sus contras también. El manejo de los Dittos en las cajas, el separar a los Breeders buenos de los malos, el comparar precios en el GTL para encontrar el apropiado y que se vendan rápido puede llegar a ser bastante fastidioso. Si estás buscando un farmeo más simple que también de buenas ganancias, te recomiendo ver la guía de moneda amuleto, un video donde te enseño a recolectar este valioso ítem que se vende bien en el servidor de comercio. Si el video te resultó útil, por favor regálame un like y suscríbete, así más puedes seguir creando este tipo de contenido. Nos veremos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!